Con su experiencia al dirigir un espacio escénico y el poco interés por los tapatíos para asistir a ver teatro local, Sara Isabel Quintero nos habla de su realidad. Creo que el público sigue yendo al teatro, no como el público necesita venir, no como nosotros quisiéramos que viniera. El gran reto de este espacio, según Quintero, es atender el arte desde una perspectiva empresarial, algo que a varios creadores les ha costado mucho. Que tenga que ver con una organización mercantil, que tenga que redituarle incluso al fisco, nos mete en unos nuevos berenginales a los cuales nosotros no teníamos gran experiencia, sin embargo, este tipo de vicisitudes son un hecho. Después de seis años de persistencia de la casa suspendida y casi una década de la nada teatro, presenta los sábados a las ocho y domingos a las seis de la tarde la historia de una pareja disfuncional, Triñón de Cerdo para el Desconsuelo, dirigido por Miguel Lugo. Con imágenes de Carlos García Musiño, Adrián Peña, Elementos. Con imágenes de Carlos García Musiño, Adrián Peña, Elementos. Francisco García Musiño, Adrián Peña, Elementos. Coincidado con Imágenes de Carlos García Musiño, Adrián Peña, Elementos. Con imágenes de Carlos García Musiño, Adrián Peña, Elementos, Teatro,